Venimos con palabras de justicia, amor y sabiduría Reconocen la vida, hemos llegado, somos revolucionarios Peleando en esta lucha contra tristeza y amargura Somos como el fabuloso, que quita y que limpia la mancha, la herida Somos pa' tu mente rescate, cortando cabezas de vionetos y gata Comprante el movimiento, y ha llegado nuestro tiempo Y eso no es un sentimiento, yo solo digo y represento Comprante el movimiento, y ha llegado nuestro tiempo Y eso no es un sentimiento, yo solo digo y represento Somos esa vibra que te hará ver la salida Con fuego en las manos, tocamos, gritamos Con fuerza y poder, hoy lo demostramos Agarra esta onda, te va a transformar La guerra empezó, no te vas a escapar Aquí está la salida, que no puedes ver Porque el tiempo que pasa, ya no va a volver Mira hacia arriba y podrás entender Comprante el movimiento, ha llegado nuestro tiempo Y esto no es un sentimiento, yo solo digo y represento Comprante el movimiento, ha llegado nuestro tiempo Y esto no es un sentimiento, yo solo digo y represento El abismo No nos va a detener No nos va a detener Y es mentira No nos va a detener El desprecio No me puede ofender El racismo No nos va a detener Y el abismo No nos va a detener Sus mentiras No nos va a detener El desprecio No me puede ofender Y el racismo No nos va a detener Comprante el movimiento, y ha llegado nuestro tiempo Y eso no es un sentimiento Yo solo digo represento Todo es el movimiento Mi vida fuerte Mi vida fuerte Mi vida fuerte Mi vida fuerte Yo solo es un sentimiento Yo solo digo represento